Ya tengo Es la niña más scammer que he conocido Y vente, Matt, pégate Bien, vamos ¡Eh! ¡Eh! ¿Por qué, tío? ¡Regresa para las armas! ¡Dámenlas, tío! ¡Chico scammer! ¡Vida más con los chicos scammers! Pero a ver, vida Ygball.es, la página en donde todos mis amigos y yo Compramos nuestras armas, recursos y trampas ¿Por qué? Pues porque son muy baratas Y tienen un sistema de seguridad de otro mundo Mantén tu dinero seguro y compra en igball.es Link en la descripción Además en igball.es con el código BOOKS 3% de descuento en todas tus compras Chicos, antes de empezar el video que sepan que Bob Les quiere regalar todas estas armas 130 que están aquí Lo único que tienen que hacer es dejar su like Activar la campanita y comentar su ID de Epic Ven aquí, ven aquí Frida Quiero hablar contigo, a ver Frida Me mandaron un video donde Un suscriptor me decía Que reconoció tu voz en uno de mis videos Y tú lo escameaste ¿Le ves lo escameado? No, lo escameé Sí Ya lo escameé Me mandó el video y ahí sale tu ID Y a ver, ¿sabes? O sea, yo porque no los quiero quemar Y eso no pongo sus IDs Pero yo creo que, ¿sabes? O sea, entonces dime qué pasó ahí con el chico este ¿Le escameaste a regresar sus cosas o qué? Yo no escameé a nadie Solo te digo eso A ver, en el video se ve clarísimo Ya no escameé a nadie Eso es todo lo que tengo Eso es todo lo que tengo ¿Qué te gusta o qué? Me gusta esa Bueno, un momento que no las veo A ver, espérate, espérate Mi micrófono está fallando un poquito A ver Uy, a ver, espérate Mi micrófono está fallando A ver, aguantame Voy a Voy a ir a Voy a ir a cambiar Voy a ir a cargar mis headsets, ¿ok? Para poder hablar con el micrófono Vale Ahora vuelvo Vale Eh, eh, eh Alguno de tres dices whisky, ¿va? A ver Vale Una Dos Tres ¡Whisky! ¡Whisky! Es cámara Ay, que me caí Bueno, está bien, está bien, te creo Confío en ti Nos tradeamos Yo vine aquí para tradear ¿Pero qué dices que tradear? Si yo vine aquí para hablar contigo A ver, ¿quieres tradear? Déjame ver si tengo algo para tradear Uy, sí, sí tengo algo para tradear A ver, ven Vamos a tradear aquí Vamos Eh, igual que la última vez Sí, sí, igual que la última vez Ahí, ¿sabes? Para que no haya nada de trampas ni nada Pues eso, a ver Enséame tú primero Y después yo te enséño Voy Espérate que estoy jugando con Con teclado 130 130 130 Las tres son 130 ¿Sí? A ver, Frida Escúchame La última vez me dijiste exactamente lo mismo Bueno, la rompese de eso es 106 O sea que Intentaste escambiarme Por segundo que es La rompe espaldas La rompe espaldas Por cierto O sea, nada más tienes una 106 Y las dos de las dos son 130 ¿Sí? A ver, te voy a enseñar lo que tengo Yo aquí tengo Un super triturador 106 a mitad de vida Una tigra Es solo para ver, tranquilo Uy, uy, uy Ah, bro Estoy empezando a jugar con teclado Y se acaba de glitchear el teclado O sea No me puedo mover Fuck ¿Pero qué haces, Frida? ¿Pero qué haces, Frida? ¿Qué estás haciendo? Ajá La tengo Madre mía, Frida Eres la niña más scammer Que he conocido Qué bueno que estoy grabando Estoy volviendo a grabar, Frida Tu nombre ¿Quieres que lo haga? No Pero que sepas que no te la voy a devolver Ah, Dios, bro Frida, eres la niña más scammer Que he conocido en toda mi vida Te lo digo en serio Mira, tengo ¿Me puedes volver a enseñar las 130? Tengo mejores cosas Tengo 130 Esa era 106 Y a mitad de vida encima Por eso Tengo Tengo El fundador de 130 ¿Te gusta? Tengo también Pero Sueltalas ahí Las 130 Que no te voy a soltar nada Si quieres te suelto Pero en una base ¿Qué te pareció? Tío Pero ¿Puedes volver a soltar? Que no te voy a soltar ya nada Porque me la vas a volver a scammer Que yo ya no te Yo no caigo en ese juego Ven Porfa Vamos a traer Esta vez sí te vuelvo a scammer ¿Qué? Pero suelta todas Las 130 ¿Cómo te vas a volver a scammer? O sea Nunca voy a volver a scammer Si sueltas toda la 130 La niña más mentirosa Que he conocido en toda mi vida A ver ven Tensión mi 130 Pero en esta base Ven aquí Sígueme No, no Sin base Sin base No, no En base En base Sin base En base En base Te doy permisos y todo Sí No, ven Ven aquí Sígueme Sígueme Y tradeamos en esta ¿Ok? Yo no tengo patinete Pues espérame Entonces Espérame Permisos A ver Te voy a dar permisos Editar permisos Ahí está Ya tienes permisos Ven Entra aquí Y Quédate aquí Quédate aquí en el uno por uno Quédate aquí No Vete Vete en esa Vete en esa Vete en esa Exacto Escúchame Esta vez vas a traer ya legal O vas a volver a hacer tus Cosas estas Voy a traer Legal Legal Sí, sí Pues eso Entonces a ver Te enseño yo primero Te puedo dar esta 130 130 130 Esas Esas ¿Qué te preguno? ¿Sí? Te voy a esas 130 Sí, son todas 130 Por lo que me escambiaste Vale ¿Por esas te puedo tradear? Primero la que me escambiaste Suelta ¿Esta? Ajá Y agrego Esta 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 Y ya está Ok, me parece perfecto A ver Espérate, espérate Voy a Vamos a hacer un 2x2 aquí Haz un 2x2 aquí rápido Y vente Med, pégate Bien Vamos ¿Por qué, tío? Regresa para las armas Vámonos, tío ¡Skamer! ¡Skamer! ¡Vámonos! ¡Chico, skamer! ¡Viva más con los chicos skamer! Pero a ver Frida Tú me escameaste primero ¿Qué quieres que te haga? Que te suelte aquí todo mi inventario O sea Me intentaste skamer como 5 veces Me estabas hasta pidiendo Que soltara todo mi inventario Esta vez creo que no te voy a devolver armas, eh Frida, una disculpa Y no me carcajeo Y no me carcajeo como lo hago con otros Porque pues Eres niña y luego Pero yo me quedé con esta Ajá Pues quédate con esa si quieres A ver, ¿con cuál? Pues quédate con esa si quieres Pero pues yo Hasta luego, hasta luego Yo me voy aquí a quedar con tus armas Y esta vez no No te las voy a poder regresar Porque la primera vez te di una oportunidad ¡No, tío! ¡Tío! ¡No! La primera vez te di una oportunidad Y volviste a skamer A ver, confiésame que skameaste a mi suscriptor Vale, lo confieso Sí lo skameaste Intentaste skamearme a mí también, o sea Ten suerte de que no expongo los nombres Para que la gente los reporte Pero de verdad Estoy a punto de hacerlo Pues eso, Frida Eh, pues eso Estas armas me las voy a quedar yo Se las voy a regresar a mi suscriptor Y sí, lo siento O sea, ya me confesaste Que sí lo skameaste Y que eso Pues yo me voy Hasta luego, Frida Me voy con tus armas Muchos me estuvieron preguntando Por el ganador de los sorteos De las armas Pues es súper sencillo, gente Los ganadores siempre están En el primer comentario Del video siguiente O sea, tenemos que llegar A la meta en 24 horas Y si llegamos a la meta En 24 horas El ganador del sorteo Se publica en el video siguiente En los comentarios Algunas veces publicaba Los .gif Para que vean Que yo no edité nada O sea, así como me soltó El comentario random Así es el ganador Pero muchos me estuvieron diciendo También que no podían ver El ganador en celular Y yo lo probé Y efectivamente No se puede ver el ganador En el celular Así que simplemente voy a Voy a copiar y pegar ¿Sabes? El texto Y el comentario De la persona que ganó Y pues eso Le agregamos Y le regalamos su arma También deben de estar seguros De estar suscritos al canal Y haber dejado su like Porque muchas personas Que ganan Me ha tocado De que reviso su este Y no están suscritos al canal Y pues ¿Qué pasa? Que tengo que volver a buscar Un nuevo ganador Así que Eso Si no estás suscrito Pues suscríbete Y si estás suscrito No te preocupes hermanito Que Pues puede que Que te la lleves ¿No?